La licencia oficial del Star Wars R2-D2 Measuring Cockset, como su nombre indica, cuenta con un conjunto de tazas de medir para cocinar que se asemejan al astromecánico útil droide R2-D2. Todo su cuerpo se construye a partir de 4 cucharas de medir y 4 tamaños de la taza de medición de 1 cuarto, 1 tercio, 1 medio y 1 de copa. Está disponible en la compra en línea de ZinGeek. Checa el divertido video promocional con la imagen de este simpático personaje. Subtitulado por Jnkoil